Lo que yo le puedo decir al pueblo de Puerto Rico es que los trabajos que se están haciendo son trabajos que están organizados, estructurados, de hecho, en ese momento ella estaba en Vieques dando una orientación a la Asamblea Municipal de Vieques, a los residentes de Vieques, de cómo se está llevando a cabo ese proceso para que ellos estén informados. Así que lo que le puedo decir es que se está realizando el trabajo y que yo para mí tiene mucho peso, que llevo en la gobernación dos meses, tiene mucho peso la opinión del presidente de la Cámara de Representantes que ha dicho que él está conforme y que entiende que con el problema que ha habido en Vieques es que ella está haciendo una excelente labor. Las declaraciones de la gobernadora surgen a raíz de un incidente que se produjo el pasado lunes cuando la directora ejecutiva de la Administración de Transporte Marítimo, Mara Pérez, vio restringida su libertad cuando un grupo de manifestantes le impidieron su salida en uno de los muelles de la Isla Nena. Mientras investiga por qué se sancionó al piloto de FURA, Estrada Almodóvar, al no querer transportar a la ejecutiva a la Isla Grande. Mientras se concluye dicha investigación, la gobernadora aseguró que el problema de transportación marítima en las Islas Municipios debe solucionarse a la mayor brevedad posible. Lo que yo les puedo decir es que antes de que termine este año, ese proceso ya debe estar terminado. El proceso de la privatización, que estamos trabajando con un proceso de privatización de la Administración. es, tengo una alta prioridad, yo lo hablo todas las semanas, por dónde va este procedimiento, Vieques y Culebra. Los puertorriqueños se merecen un transporte adecuado y vamos a tener mucha rigurosidad en ese proceso para que se lleve a cabo y finalmente se culmine con ese procedimiento y que si no lo podemos terminar, voy a hacer todo lo posible para que esté la base, para que este problema de una vez y por siempre lo podamos resolver. Las declaraciones de la gobernadora se produjeron durante la actividad de colocación de la primera piedra del programa Abriendo Caminos para la Reparación y Reconstrucción del expreso Rafael Martínez Nadal de Guaynabo a un costo de 19 millones de dólares.